Cientos mil pesos para cada agricultor podrá utilizarse en iniciativas como equipamiento para sistemas de riego, estanques, acumuladores de agua, invernaderos, motocultivadores, trituradores de granos y gallineros. Inmobiliar a Paz te sorprende con su edificio Civic. Ahora en Edificio Civic compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad, hay pocas unidades disponibles, además con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. La unidad de emergencia presta alrededor de 450 a 500 atenciones diarias. Si lo vemos mensualmente son entre 10.000 a 13.000 consultas y somos la unidad con mayores especialidades, ya que contamos con cirujanos 24 horas, también traumatólogos, neurocirujanos, maxilofaciales, urgencias dentales. También tenemos atención oftalmológica, que son todos los días en la semana, de lunes a viernes. Al llegar a la unidad de emergencia se categorizan según su estado de gravedad. Y esto se va a ver evidenciado por la categorización que va desde el C1 hasta el C5. El paciente C1 es un paciente que requiere una atención inmediata, porque está con un riesgo vital evidente, por ende no debe esperar ni tener un tiempo largo de espera en su atención. En el caso de un paciente que sea C2, es un paciente que requiere una atención inmediata. Se encuentra en riesgo vital, pero no tan grave como un paciente C1. Y tenemos el paciente C3, que es un paciente que requiere una atención de urgencia, pero este se encuentra hemodinámicamente inestable, pero puede tener un tiempo mayor de espera. Y en cuanto a los pacientes C4 y C5, estos pacientes principalmente no requieren una atención en el servicio de urgencia. Son consultas generales, ya que llevan cuadros de 4 o 5 días de evolución que pueden esperar mayor tiempo. En la unidad de emergencia del Hospital Regional de Concepción, estamos comprometidos con su salud. En la unidad de emergencia del Hospital Regional de Concepción, estamos comprometidos con su salud. Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl Bueno, y un descarnado análisis de la crisis en que se encuentra asumido el Sename han hecho ex directores regionales y funcionarios del organismo, denunciando el desinterés del gobierno por mejorar la institución. La renuncia de la directora nacional, Marcela Labraña, el viernes pasado vino a poner...